Mamá me voy, me voy para el otro lado Pues quiero darte una vida mejor Mamá me voy, me voy, me voy, me voy Su madre le dijo hijo no te vayas Resentimiento me lo avisó Madre prometo regresar a la casa Traer dinero para los dos Fueron sus palabras antes de marcharse Solo una lágrima él derramó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llegó a esa frontera bien ilusionado Y en ese río solo se metió No se dio cuenta que estaba la muerte Ya me dio río, ella lo esperó Ella lo ahogó Madre perdona por no cumplir promesas Pero esta noche la muerte ganó Fueron sus palabras antes de morirse Dijo el rico que lo encontró Madre prometo regresar a la casa Traer dinero para los dos Tener grano Y en ese río Más el río